Damos la sesión, continuamos con la sesión. Buenas tardes compañeros integrantes de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 14 horas con 12 minutos del día jueves 16 de agosto del 2023. Damos inicio a la 24ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el fúrum legal, le solicito a la secretaria técnico que pase lista y registre asistencia. Buenas tardes. Con su permiso, en cumplimiento a su institución, Regidora Presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, recibo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, María Estera Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Alejandro Manuso Hernández. Presente en su representación. Regidora Presidenta, Roda Lujo Emilia, señor Conceca. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio SRARH-931-2023 para justificar la inasistencia del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Solicito si están de acuerdo en justificar su inasistencia, lo manifiestan levantando su mano. Gracias. Continúo. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión, siendo cuatro de los cinco integrantes que la conforman, lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracción séptima del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de corum legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que en esta sesión emanan. Solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo indicas, en proceso de lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación de corum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de agosto del 2023. Número cuatro, presentación y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del acuerdo 442. Número cinco, asuntos duarios. Número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Número siete, clausura. Se pone en consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse. Favor de manifestarlo levantando su mano. Continúe. Número tres, tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de agosto del 2023. Se pone en su consideración obvia la lectura de dicha acta ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiesten los regidores que forman parte de esta comisión levantando su mano. Por lo que indica, pasamos al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del acuerdo 442. Se les hizo llegar el proyecto de dictamen, por lo que se pone en su consideración el dictamen referente al acuerdo 442 celebrada en sesión ordinaria del ayuntamiento el 27 de octubre del año 2022. Si es de aprobarse, lo manifiesten por favor levantando su mano. Gracias. Como indica, se procede al quinto punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios. Bueno, en este punto, ¿alguien tiene algo que referir en asuntos varios? Bueno, yo solamente hago la extensión de la información de que se resolvieron las propuestas de los galardonados para el premio Pualito Nali en esta mesa de trabajo en compañía de la regidora Dulce, que es de efectividades cívicas. Para lo que a continuación doy lectura de los que serán galardonados. Gracias. 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 levantando su mano. Para antes, nada más para que quede asentado en acta. En el caso del señor y de Fonzo Valdez López, prevé revisión de que no cumple el tiempo, solamente hace caso de que los demás están en acta. El tiempo de haberse separado del cargo de que los aviones. Bueno, con la observación de la regidora Rocío, haciendo la revisión y votando a favor. Yo no me di cuenta de eso, entonces ahí sí estamos incumpliendo con los aviones. ¿Nos saben servicios generales? ¿Por qué no lo habíamos checado? Digo, es nada más en este caso por esa situación. Sí, pero es que sí incumplimos con los aviones. Ya no podemos... Bueno, por eso los sometimos a votación y votamos por mayoría para que quedaran esos representantes, ¿no? No, no, yo no me di cuenta de la verdad. Bueno, hacemos la observación y lo aprobamos para hacer la revisión. ¿De acuerdo? Entonces lo manifestamos levantando la mano, por favor. Gracias. Como me indica, se procede al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento de día y hora para la próxima sesión. respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión para la cual se les estará convocando en tiempo y forma para concluir la presente sesión. Les solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Me indica, se procede al sexto punto a séptimo punto del orden del día que tiene que ver con la cláusula. Agradezco la asistencia y participación de todos ustedes siendo las 14 horas con 19 minutos del día en que se actúa. Serán por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Nos faltó el tema del... Gracias.